Cerca de la cama, la encontré llorando, llorando su pena Yo le pregunté que por qué lloraba, cuál era su pena Y me contestó, ¿por qué tomas tanto? No hallo cómo hacerle, para que te alejes de este ingrato vicio No sabes que hoy, se llega a la renta No hay con qué pagarla, porque andas borracho Quiero que me quieras, como yo te quiero Y vivir felices, con nuestros pequeños, que queremos tanto Quebré la botella, le imploré a ella, que me perdonara Adiós mis amigos, adiós las parrandas, ya me hice hombre bueno Estaría a su lado, como ella ha deseado Adiós mis amigos, adiós las parrandas, ya me hice hombre bueno Quebré la botella, le imploré a ella, que me perdonara Adiós mis amigos, adiós las parrandas, ya me hice hombre bueno Estaría a su lado, como ella ha deseado Estaría a su lado, como ella ha deseado Adiós mis amigos, adiós las parrandas, ya me hice hombre bueno Adiós mis amigos, adiós las parrandas, ya me hice hombre bueno La encontré llorando, llorando su pena Adiós mis amigos, adiós las parrandas, ya me hice hombre bueno Adiós mis amigos, adiós las parrandas, ya me hice hombre bueno